Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de padre, todo por mi hija. Comenzamos. Y es que sabemos que el dolor que tiene Kandan es muy fuerte, casi insuperable. La pérdida de Demir la ha dejado totalmente destrozada. Ogur también se siente igual. Llega y abraza a Kandan al verla tan entristecida. Mientras que lo que vemos es que en el desayuno, tanto Kandan como Ogur se sienten todavía muy mal. Zemal ya está mucho más calmado porque sabe que Demir se encuentra con vida y que pronto regresará. Rezat habla con Demir pues Demir le ha dicho que tiene que volver al lugar de la subasta para allí terminar de concretar lo de los planos. Habla con el hombre que tiene el derecho de llevarlo a este lugar y que sabe perfectamente que cometió un error. Así que Demir lo amenaza diciéndole que si no lo lleva al lugar a donde él le va a decir, que le dirá a Rezat que él lo perdió de vista por un momento. Vemos que Demir y Zemal se encuentran en un parque donde han llevado a la pequeña Oiku para que Demir la pudiera ver así fuera de lejos. Oiku no se siente agradada en el parque así que quiere marcharse. Cuando se dispone a irse, a lo lejos nota la presencia de Demir e intenta correr hacia donde él está, pero Zemal la retiene, diciéndole que es solamente producto de su imaginación. Zemal y Ogur van a este lugar a llevar a Oiku y demostrarle que realmente no estaba Demir. Ya Demir se había marchado rápidamente. Cuando Zemal deja a Oiku, vemos que Zemal le promete a Oiku que traerá a su padre de vuelta lo más pronto posible. Zemal se prepara y todo lo arregla para poderse ir a la de la subasta. Cuando llega a la subasta, vemos que allí ya se encontraba Demir, pues esta era parte del personal que trabajaba allí adentro. Todo preparado para que pudiera escapar en la noche y también si hiciera el trabajo del robo. Lo que no contaba Demir era que Rezat iba a ir a esta subasta, algo que ponía en riesgo totalmente su plan, pues allí se encontraba Zemal. Lo que vemos es que Rezat continuó dentro de la subasta, mientras que Demir claramente tenía todo fríamente calculado para empezar lo del robo. Lo que vemos es que Ogur y Kandan, pues se encuentran esperando. Mientras que lo hacen, pueden encontrar al gato de Oiku que se había desaparecido. Vemos que Oiku estaba mucho más tranquila, mientras que después de que entra Ogur a la casa, ve desconsoladamente nuevamente a Kandan. Lo que vemos es que Demir ya tenía todo listo y fue al lugar donde todo se tenía que planear. Mientras tanto, lo que vemos es que todo se ha salido de control después de que se dan cuenta de que la joya fue robada. Lo que vemos es que Zemal se acerca donde está Demir, pues estos no contaban con que la policía iba a llegar tan rápido. Así que Zemal le quitó el collar que tenía Demir, que era el robo, y se lo colocó dentro del saco a Rezat. Así que cuando la policía lo revisó, encontró este collar dentro de sus pertenencias. Lo que vemos después de todo es que Rezat es llevado a la policía. Mientras que el capitán Hussein encuentra a Demir y a Zemal y les agradece, pues todo era un plan del capitán Hussein y de Zemal. Pues Zemal antes de llevar a cabo el plan de Demir, fue a visitar al capitán Hussein y este fue el que planeó todo para que Demir pudiera escapar de Rezat. Le aseguró que este no va a salir por un buen tiempo. Mientras tanto, Zemal y Demir pudieron salir de la policía e ir rápidamente a la casa. Ya Kandan y Ogur sabían todo y sabían que Demir estaba con vida. Así que la felicidad era mucho y las ansias de volverlo a ver. Lo que vemos es que a la llegada de Demir, todos han saltado de felicidad, especialmente Oiku. Pero sin duda alguna, otra persona que se ha puesto muy feliz es Kandan. Pues sabemos perfectamente que ella, antes de que todo esto sucediera, ya le había confesado su amor a Demir. Demir nuevamente se está haciendo cargo de las atenciones de Oiku. Pues Oiku es una niña muy amada por su padre y Demir claramente en este momento vive el mejor momento de su vida, pues está acompañado al lado de su hija y de la mujer que tanto ama y de sus grandes amigos. Así con esto finalizamos el avance de este próximo gran capítulo de Padre, todo por mi hija. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Adiós.